¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen a sus amigos del canal El Salvador en el Campo? Qué bueno que nos ven, les agradecemos Aquí están muchos amigos viéndonos Ay, perdonen que esté así un poquito Que acabo de estarme echando una buena ración de pollitos Todavía los estoy saboreando mientras los saludo Y fíjense que salió un bonito tema Un bonito tema Y quiero compartirlo con ustedes porque Me gustaría saber su opinión al respecto Y así, ¿verdad? Tranquilitos todos Nadie se apasione con lo que voy a decir Solamente es un tema Que queremos oír puntos de vista No se trata de quien tenga la razón Sino como lo entiende cada quien, ¿verdad? ¿Estamos? Pues bien, el tema del que quiero hablarles es Sobre una pregunta que me hicieron Y la pregunta es la siguiente Me dijeron ¿Existe el guirolando media sangre? ¿Cómo lo entienden ustedes? El guirolando media sangre, si existe Les voy a decir lo que a mí se me viene a la mente Primero yo entiendo Y lo que yo digo no es la Biblia, ¿verdad? Lo que yo digo es Solo una opinión Y recuerden, y esto lo digo siempre Es una opinión de alguien Que no es experto Yo no soy experto Imagínense que no puedo ni ordeñar No tengo ni siquiera una cerrita Simplemente quiero compartir la opinión Yo entiendo que para que salga un animal Guirolando No es solamente cruzar Un guir puro Con una holta impura Que ahí tendríamos 50 y 50 de la genética 50% del guir 50% del holte Lo que entiendo Muchos le llaman media sangre O F1 Para que ya salga el guirolando Tiene que hacerse un proceso Siempre en cruces Hasta que tengamos 5 octavos De lo que es El holstein Y 3 octavos de guir Entonces No es en sí Ni ta y ni ta Sino que este es el Que logra 5 octavos de uno Y 3 octavos del otro Y ahí donde se forma el guirolando Que ya es una raza Lechera Pero luego alguien me dice Al que El guirolando media sangre Cual podría ser Será que se está refiriendo Al que le decimos F1 Y que Algunos ya le llaman guirolando O que Ya ha hecho otro proceso Pudiera hacerse así Verdad Que un guirolando media sangre Entonces como no lo tengo muy claro Lo lanzo a ustedes A ustedes como comunidad De El Salvador en el campo Que nos digan Como Como lo entienden Si han oído el término Un guirolando media sangre Y según lo que ustedes me digan Ahí en la caja de comentarios O como sea Pues vamos a dar la respuesta Porque ahorita yo no estoy así Al 100% seguro De que Responder al respecto Por eso es que Hemos titulado acá Si existe El guirolando media sangre Yo Miren que uno va aprendiendo Con el tiempo Yo antes pensaba Que solo era mezclar Y no Llevo todo un proceso Usted mezcla un toro Gir con una vaca Holstein Ahí le sale un media sangre Pero luego Esta generación Que ahorita es 50-50 La tenemos que cruzar Con otro más Ahorita No les podría explicar el proceso Pero la cosa es que Hasta que tengamos 5 octavos De Holstein Y 3 octavos de Gir Y espero haberlo dicho bien Porque no sé si la fórmula Es al revés Si es 5 octavos Gir Y 3 octavos Holstein Yo entiendo que Predomina más Lo lechero Que sería el Holstein Lo del Gir Es para darle la resistencia Por eso Basándome en eso Es que digo 5 octavos Holstein 3 octavos Gir Y se le llama Que así se ha sintetizado Una raza Que es la guirolando Pero bueno Nos pusieron ahí El El tema Verdad Sobre si existe Lo que es El El Que El 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 sólo quiero saber su opinión si las opiniones difieren no hay problema todos entendemos de diferente manera las cosas cuando lo han explicado diferente y si alguien le ha funcionado pues no hay problema no 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 se trata de eso de que alguien de cambio no pero es lo que queremos sintetizar las opiniones de todos ustedes y ver que nos pueden contar al respecto muy bien dicho eso y como información este digamos el tema principal que quería hablar pero todavía en unos minutos quiero hablarles también de que cuando ustedes compren una raza gear a veces me dicen y usted mire que sabe les agradezco que piensen así pero quiero servirles en darles algunas informaciones como por ejemplo muchos dicen que quieren comprar un ternerito pequeñito puro porque probablemente por tener menos de ocho meses menos de diez meses o recién nacido sería más barato pero fíjense que no no funciona así en lo que son las razas puras porque hasta incluso las pajías estaba investigando dependiendo de qué tipo de raza venga pues tendrán diferentes precios y lo que es la genética así es por ejemplo imagínense un ejemplar donde por decir algo ha habido ejemplares en algunas de estas ganaderías por ejemplo la don joven hay un ejemplar nieto de zanzado sólo con que venga de zanzado ya es ya es bastante garantía de buena genética pero la madre la vaca da 28 botellas de leche en un solo ordeño entonces tenemos buena genética de padre y buena genética lechera también de la madre entonces un animal así de muy buena genética pues barato no va a ser barato no va a ser aunque sea recién nacido tenga sus 10 meses 11 meses va a tener su precio de acuerdo a la genética que tenga entonces tengan en cuenta eso tengan en cuenta que también el color o forma pues hay más que todo es cuestión de gustos pero eso no tiene nada que ver lo que es el rendimiento algunos tienen la idea que entre más oscuro más resistente en el caso del guirno funciona así ahí es cuestión de cómo le guste a usted que sean parchaditos que sean más choc como es chotos ya me estaban cruzando las palabras y otra pregunta que hacen algunos es sobre el registro si el registro da mejor garantía no y en palabras de algunos ganaderos lo que hace bueno un animal no es un papel no es un registro sino la genética hay que desconfiar de un animal que no tenga registro no necesariamente no necesariamente a veces hay ganaderos que ya se han hecho un buen nombre un buen registro de honestidad pues si hay de hecho del mundo ganadero se fía más por la palabra que por un papel aunque es importante el papel pero la palabra pesa bastante en esto así es que son algunos tips que quería compartirles y que espero les puedan ser de utilidad a ustedes que tienen el emprendimiento de la ganadería y les ha llamado la atención el guirolando que estuvimos mencionando al inicio o el guir que es una de las animales que más hemos promovido en el canal y repito dejen sus comentarios por favor para nosotros leerlos y enriquecernos con todo lo que ustedes nos puedan decir al respecto de veras necesitamos ver sus comentarios y así enriquecernos todos de las diferentes opiniones verdad no hay problema y si incluso sienten que dije algo que no es que a usted no le parece dígalo también que no hay problema y si tenemos que retractarnos lo haremos gustosamente también bueno soy ricardo escobar y a nombre de mi compañero cristian espero que sigan pendiente de más videos aquí de su canal el salvador en el campo